Estos campamentos se insertan dentro de esa actividad del área de la Estrategia Tenerife 2030, en este caso dentro del área de juventud. Hacemos acciones formativas que no solo es el de la convivencia, sino que está vinculado al conocimiento de idiomas, parte de las actividades se hacen en inglés, o el conocimiento de las ciencias naturales, de la biología, del entorno, aprovechando esta aula que supone el campamento como una verdadera aula de la naturaleza. Y bueno, trabajando muchísimo en muchas actividades que tienen que ver, como decía antes, con la formación de los más pequeños para que el mundo al que se enfrenten estén más preparados porque saben convivir mejor, saben también, aquí se trabaja mucho también el tema de valores, y que tengan herramientas como el idioma, el conocimiento de la ciencia, etc. Y es una que conozcan la naturaleza y que además hagan otras actividades vinculadas a los idiomas. ¿Vienen con ganas? Sí. Se trabaja duro, ¿eh? Aquí no solo empiezan las vacaciones, pero hay que trabajar bastante, ¿no es verdad? No duermo, pero ustedes no duermen. No, están todo el día... La cancha de fútbol. La cancha de fútbol.